Una decisión salomónica. Europa logró un acuerdo el viernes para tratar de salvar el derrumbe de su moneda, con el respaldo de 26 de los 27 miembros de la Unión Europea, exceptuando a Gran Bretaña. El acuerdo incluye un pacto fiscal para endurecer la disciplina presupuestaria, que busca que los países tengan un déficit estructural anual de solo 0.5% de Tupit. Si el déficit excediera el 3% o la deuda fuera superior al 60% del PIB, los países serían sancionados automáticamente por la Comisión Europea. Esta regla de oro deberá incluirse en las constituciones de cada uno de los países. Se realizará una aportación de 200 mil millones de euros al FMI para incrementar los recursos de la institución. Se mantiene el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera hasta el 2013 y se adelanta la puesta en marcha del Mecanismo de Estabilidad Financiera para mediados del año que entra. La capacidad de préstamo de ambos fondos sería de 500 mil millones de euros. Alemania dejó asentado que no pretende aumentar la ayuda financiera a la eurozona, dejando claro que no aceptará aumentar la capacidad de los fondos más allá de los 500 mil millones de euros, ni tampoco permitirá mayor intervención del Banco Central Europeo en el Mecanismo de Estabilidad Financiera. Angela Merkel se opone también a la creación de los eurobonos. Las medidas del acuerdo, que tendrán que ser ratificadas por los gobiernos en marzo del 2012, están encaminadas a meter orden y disciplina en el uso de los recursos fiscales en el mediano plazo, como primer paso para fortalecer el euro y resolver la crisis de deuda de la región. El camino será largo y no exento de dificultades y sobresaltos, en la medida que los ciudadanos resientan cada vez más las medidas de austeridad y la caída del bienestar y los niveles de vida. La canciller ha tratado de alcanzar una decisión salomónica al lograr estructurar un acuerdo que corresponsabiliza a los países de la Unión Europea para equilibrar sus finanzas y lograr mayor solidez económica que fortalezca al euro, y mantenerse firme en su decisión de no incrementar más los apoyos financieros, que significaría mayor carga para los alemanes.